El cofundador de Microsoft, Bill Gates, se comprometió a transferir 20 mil millones de dólares adicionales de su riqueza personal a su fundación filantrópica, en un esfuerzo por apoyar causas como la reducción de las muertes infantiles, la gestión del cambio climático y la prevención de futuras pandemias. Gates donará esa cifra récord en respuesta a las grandes crisis de nuestro tiempo. Los fondos significan que la fundación Bill y Melinda Gates, que lleva el nombre del multimillonario y su exesposa, desembolsará 9 mil millones de dólares anuales para 2026, frente a los 6 mil millones de dólares actuales. Gates dijo que han habido enormes reveses globales recientes, incluida la pandemia de coronavirus, la invasión rusa de Ucrania y una severa división política en los Estados Unidos. Las grandes crisis de nuestro tiempo requieren que todos hagamos más, escribió en una larga publicación en su blog oficial. Gates es la cuarta persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de 113 mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, en tanto que Melinda French Gates tiene un valor de 10 mil 300 millones de dólares, estima Bloomberg. La fundación Gates se enfoca en desarrollar medicamentos que pueden bloquear las infecciones respiratorias, así como en ampliar la entrega de inyecciones de vacunas. Los nuevos recursos también apoyarán el aumento de la producción de alimentos en África, transformando el continente de un importador neto de alimentos a un exportador neto. Los esfuerzos podrían reducir la deforestación y ayudar al mundo a adaptarse mejor al cambio climático, escribió Gates. Otras áreas de enfoque incluyen la igualdad de género, la educación y la energía verde, agregó Bill Gates.